Hey, muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en Gameshound con más Let's For Dead, aquí estamos con la campaña, no me acuerdo el nombre la verdad, lo siento mucho, pero bueno, este video sobre todo va dedicado a uno de nuestros primeros suscriptores, sí señor, me siento ya como China, me siento super poblado, pero vamos, muchas gracias a ellos, especialmente a XRockyBox, que fue el primero de todos, nada hombre, te esperamos por aquí, a ver si me indica mucho una partida Let's For Dead o Gotham City Impostors, o bueno, lo que sea, lo que me pidas, hombre, que primer suscriptor, privilegios, también, bueno, muchas gracias a todos aquellos que me están ayudando mucho por Twitter, para verme a conocer, nada, en serio, muchísimas gracias, un abrazo enorme para todos, no se crean que, no se crean demasiado, simplemente un abrazo, y un payaso que está haciendo aquí hacer reír a través de los juegos a la gente, y bueno, nada, vamos a meternos ya en Let's For Dead, como están viendo ya, soy un Tiger Woods, con cabezas zombies, a ver si, toma, hombre, que ha pasado, bueno, nada, nada, especialmente no me acuerdo el nombre de la campaña, lo pondré en el título del vídeo, pero aunque no me acuerdo, me he metido rápidamente aquí, sobre todo, bueno, un vídeo muy especial por eso, primero suscriptores, ya me siento bien recibido en YouTube, acalorado, lleno de calor humano, por fin, y nada, muchas gracias especialmente, ya digo, a todos esos suscriptores nuevos, y a la gente que me está dando una ayuda impagable, por Twitter, sobre todo, bueno, venga, vamos allá. Que ya se me salen las lágrimas y todo, venga, 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 toma, toma, bueno, pues a ver si encuentro la sartén, que ya me siento un poco incómodo con un palo de golf. Oiga, 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 hay dicho algo ahí, venga, una escopeta, vamos para allá, vamos para allá, a ver qué hay aquí, hombre, es que hay ahí, pero abre la puerta, no hay nada, no hay nada. Vamos, 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 vamos. Venga, un coctel, uno de otro. ¡Hombre, qué me ha sucedido! No, no, no. Hombre. ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! Ok, por aquí, no hay nada. Venga, venga, que me he quedado atrás, que me he quedado atrás. Vamos, hombre, vamos, 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 mierda, que no pasó. Vamos, 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 que no los pillo. Pastillas, pastillas, esto, esto es lo bueno, esto es lo bueno. Venga, hombre, para abajo. ¿Dónde están, dónde están? ¡Toma! Bueno, 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 bueno. No sé si ni siquiera le he dado. ¿Para dónde es, hombre, para dónde es? Aquí no hay nada. Vamos, 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 sí, sí, te seguimos, no te preocupes, negro. Me estoy quedando rezagado. Rezagado no puede ser, ya, ya estoy rezagado. Vamos, vamos, vamos. No, 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 toma, toma, toma. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Oiga, 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 que demostración de habilidad he hecho ahí. Ya estoy para los Juegos Olímpicos. Madre mía, para... Oiga, ¿qué ha pasado? Está temblando, está temblando, está temblando algo. ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Casi me quedé una pizza! ¡Toma, toma! Eso, eso sí, otro, sí, otro. ¡Come! ¡No, no, 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 no! ¡Casi me he dado, no, 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 no! ¡Oiga! ¡Oiga, que me ha dado, que me ha dado, que me ha dado! ¡Que me voy a dar! ¡Oiga! ¡Cómo he volado ahí! ¡He volado! ¡Ay, mi li... ¡Va! ¡Toma, muérete, muérete! ¡Toma! ¡Uno, más por las dudas! ¡Y venga, vamos para allá, vamos para allá! ¡Me ha dejado tocado, me ha dejado! ¡Que no me cures, hombre, que yo estoy bien! ¡A ver, va! ¡Le he dado penita! ¡Toma un poquito de luz para agradecerte! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Qué solidaridad, eh! ¡Ya, esto me está emocionando! ¡Vamos, vamos! ¡Prisa, prisa, 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 prisa! ¡Vamos, he decidido que esto que es! ¡Uy, no, no quiero eso yo! ¡Viva, viva! ¡Toma, venga, meto al culo! ¿Tú estás quedado sin jala? ¡Ve a ti! Bueno, no sé lo que te doy a ti. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Viva! ¡Se te he dado, eh! ¡Que te he dado! ¡A ver, que me está dando por atrás! ¿De qué vais? ¡Mira, he matado a tu compañero antes, eh! ¡Jiji! ¡Venga, vamos para allá! ¡A ver si hay una sartén, a ver si hay una sartén! ¡No, hombre, no! ¡Ah, vamos a coger esta! ¡Viva, viva, viva! ¿Has visto, no? Yo os reinformo por si no se habían enterado de que había armas. ¡Venga, hombre, vamos para allá! ¡Vamos, vamos! Esto es un poco tocado, eh. ¿Por qué hay disparos? ¡Ah, me ha venido ahí! Bueno, yo me sé que tengo que acercar unos cuantos metros, porque si no, lo que es la puntería empieza a decaer. ¡Viva, acá hay uno! ¡Mira, mira! ¡Está buena la luz, eh! ¡Toma! ¡Está muerto, ¿no? ¡Sí! ¡Viva! ¡Viva, qué asunto! ¡Intenta evitar el ácido dañino! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero tú qué haces? ¡Quédate sentado, hombre! ¡Toma todo el asunto! ¡Venga, venga! ¡Uy, va! ¡Hay una witch ahí! ¡Venga, voy por este lado! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que lo coja? ¡Viva, pero tú qué haces! ¡No! ¡No! ¡Voy a por él! ¡Voy a por él! ¡Ese se lo merece! ¡Por haberte despertado! ¡Toma, puta! ¡Toma! 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 ¡Come! ¡Toma! 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 ¿Qué estás sacando con la espalda, hombre? ¡Hijo, hijo mío! A ver, pero vamos a ver. ¡Cédate quieto! ¡Sigo no te puedo dar! Que yo he disparado la bala, pero tú no las coges, ¿eh? No veo esfuerzo por parte de los zombies de recibir lo que es la extrema unción balística. ¡Toma! ¡Toma! ¡Que sí, hombre! ¡Que sí! ¡Que te saco el brazo sin necesidad! ¡A ver! ¡Que no me sigas! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto es trabajo para poder bolsa, ¿eh? Así no salió. ¡Venga, venga! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¡Toma palo! Es que no me gusta el sonido de este palo, ¿eh? Es un poco... No sé cómo decirlo. No suena tan catastrófico como las sartenes de Pong de la sartén. Es más... ¿Tú quedas, negro? Me tomo unas pastillitas. ¡Ahí, ahí! ¡Venga! ¡El mundo en color! A ver, ¿qué de aquí? ¿Qué de aquí? No, esto no me gusta. ¡Ah, mira! Las bombas atrayentes de zombis. ¡Aquí que hay! Un hacha, un paro de golf. ¡Aquí que hay! ¡Un hacha, un paro de golf! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, un poquito de hacha! ¡Un poquito de hacha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué gracios, hombre! ¡Uh oh! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Cómo lo he esquivado! ¡Cómo lo he esquivado! ¡Qué no me hagas eso, mi amigo! ¡Hombre! ¡Te he visto, he visto caer aquí! ¡Ah, ha caído el culo! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah, mira! ¡Me ha caído el culo ahí! ¡Qué bien! Toma, te mando a ti primero Bueno, 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 bueno Primera fase de llegada Aunque me siento un poco vacío Sin llegar con mi sartén, hombre Yo quería, ya Con mi sartén Pero bueno, no pasa nada Ya llenaremos ese vacío En la próxima parte de este vídeo Y nada, bueno, hemos llegado Y bueno, repetir esos agradecimientos A, bueno, los primeros suscriptores A toda la gente que me está ayudando en Twitter Nada, muchísimas gracias Espero devolverles el favor Lo estoy tratando de hacer También dando publicidad en mi canal Y por Twitter Nada, bueno Hasta aquí esta primera parte de este vídeo Y hasta el próximo